Hola, soy Jorge Llanes, soy de Querétaro. Actualmente mi México cuenta con una tecnología distinta impresionante. Los carros ahora avanzan suspendidos en el aire. Las escuelas ahora llegan medio de internet. Ahora existen clones de humanos. Ahora podemos hacer cosas desde nuestro hogar con los robots que existen. Nuestro México del futuro.